¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues, en esta ocasión eh... vi un video ahí con el buen Charlie de Terribilis Charlie de Terribilis, ya les he platicado sobre su trabajo, es un bicherazo de España eh... que está en una tienda, trabaja en una tienda ahí está como socio que se llama Terribilis, Terribilis ya de muchos años en Barcelona me parece y eh... está dándole durísimo a su canal de YouTube, eh... y de hecho justamente antes de empezar este video quiero comenzar invitándolos al canal de Carlos Bolaños aquí se los dejo, está ahorita subiendo tres videos a la semana y es de esos canales de esos canales que debe de subir es de esos canales que debe de crecer eh... es de esas personas que tienen muchísimo que enseñar, entonces no es exclusivamente ranas, la ventaja de Terribilis es que no todo es eh... eh... dendrobates, sino sino... enseñan serpientes geckos de todo, de todo y además allá en España llega como mucha variedad y sobre todo en esa tienda entonces antes que nada agradecer porque subí un video que me pareció muy interesante que es ranking o lo llamaríamos nosotros el top 15 de los animales más caros pero en este caso va a ser los 15 animales más caros de Charlie Rock Monitor Lizard eh... me pareció interesante porque ha crecido toda esta afición tanto que se ha perdido cierta noción del costo de los animales ustedes no saben lo que hace unos años costaba conseguir ciertas cosas y aquí vamos a hacer unas va a haber fluctuaciones porque hay animales que que van a como decirlo va a variar su costo porque tanto que sean nacidos en cautiverio o o el tamaño les aumenta el costo o sea que crezcan y va a haber va a haber las líneas los morphs etc pero hice ahí un 15 un rank un ranking 15 o un top 15 de los animales más caros de Charlie Rock Monitor Lizard empezando por el número 15 quieren saber cuál es vámonos en el número 15 vamos a tener una especie que ha estado tomando fuerza en los últimos años sobre todo de reproducción acá en México porque tenemos la suerte de ser los primeros y es el Varano Acanturus hablo de ser los primeros de ser los primeros en reproducirlo es una especie común dentro de la terrariofilia en Europa y en Estados Unidos sin embargo aquí en México es relativamente nuevo de hecho la primera vez que se reproduce esta especie es apenas ahora en el 2020 y 2021 2021 2021 fuimos los primeros y este es un Varano Acanturus esto es un adulto joven este es un macho adulto joven de aquí rojo de hecho pueden verlo y un animal de estos un varanito de estos tiene un costo de 15 mil pesos mucho varía pero las crías 15 mil pesos a veces hay amarillos hay rojos regularmente valen lo mismo el costo de estos animales ya todo todo lo que se vende de estos animales son nacidos en cautividad entonces eso ayuda muchísimo a que sean animales mucho más sanos entonces número 15 de animales tengo varios realmente pudiera catalogarlos por los más grandes o que se pudieran costar un poquito más pero más o menos 15 mil pesos mexicanos aquí Varano aquí déjenlo a punto o Varano de cola espinosa es muy probable que que en esto las pitones carpet tengo muchísimos muchísimos ejemplares bueno no muchísimos pero si tengo varios hay ahí como sus como un tema muy empatado en algunos morph pero creo que este es el más caro creo que este es una pitón carpet pitón alfombra con dos genes que la hacen ver espectacular que sería granito jaguar un animal de tonos muy bonitos muy muy bonito y que si corremos con suerte el próximo año tendremos morphs de esto así igualitos y además primera vez nacidos también aquí en el país entonces vean este hermoso bicho que debe de rondar su precio alrededor de 18 20 mil pesos mexicanos uno 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 estos mobs pero la verdad es que el bicho está espectacular espectacular y vean para los que dicen que tienen fama de de mordelonas si tienen fama de chiquitas a veces lo son pero con el debido manejo y cuidado se les quita sin problema alguno pitón carpet jaguar granito quien va a querer el próximo año de esto en el puesto 13 tenemos un animal muy bonito muy 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 bonito el cual es creo que de mis sinceramente de mis consentidos y quien es estamos hablando de la iguana rinoceronte o ciclura cornuta es es una especie como bien saben amenazada como cualquier ciclura pero se cría con mucho mucho éxito este sobre todo ahorita yo creo que uno de los que más está rompiéndola con esta especie es Tide Park en Iguanaland y yo creo que lo que es esta ciclura cornuta y ciclura nubila o alias la iguana cubana son de las especies que ya menos amenazadas están por lo menos en el comercio ya en hábitat es otra historia pero es un animal increíble una cría de estos ronda los 18 25 mil pesos mexicanos entre 18 y 25 mil pesos mexicanos una cría aquí estamos viendo a un adulto un macho adulto joven que es Raidon es uno de nuestros consentidos y que se ha vuelto mucho más tragón pero bueno ciclura cornuta o iguana rinoceronte reino iguana como ustedes le quieran llamar es también parte de este ranking o top 15 de animales más caros top 12 vamos a ver un animal increíble que también es del gusto y de los favoritos de esta de esta afición y que también varía mucho los costos dependiendo de las localidades o la línea selectiva que haya en su en su en su haber en su en su crianza esto si ha habido cría en cautiverio muy poquita pero ha habido cría en cautiverio aquí en México quieren saber cuál es vamos a ver si de entrada podemos entrar a su alcance a su rango visual y es la pitón verde de árbol pitón arborícola o chondro como lo quieran llamar ay ay a ver si no me muerde déjenme si ya venía ven ahí está por aquí está abajo aquí está súper lleno de hojas su vean nada más qué precioso bicho ya lo conocen un viejo conocido en el canal un pitón verde de árbol morelia viridis el costo el costo de estos animales en México ronda entre los 20 y 25 mil pesos mexicanos sin embargo hay localidades o o crianza muy selectiva que tengo entendido que hay poquitos en México creo que reprodujeron uno o dos hasta donde sé pero puede subirse hasta 60 o 80 mil pesos mexicanos uno de estos de selección de crianza pero pues bueno tenemos un animal espectacular un animal precioso morelia viridis pitón verde arborícola top 12 ojalá les guste en aquí mismo en el jungle room en el puesto número 11 un animal que me ha cautivado y además tengo la suerte de de que tienen fama de ser problemáticas pero la verdad es que este este animal en específico es súper noble quieren ver cuál es en el puesto 11 y empezando con su muda tenemos a la boa esmeralda obviamente el nombre por los tonos verde que tiene vean nada más qué bonito encierro tiene y ahorita ya estamos trabajando en el nuevo es una selva un animal de estos que es justamente la especie coralus caninus tiene un costo aproximado viniendo de origen en 25 aproximadamente 25 mil pesos pero si hablamos de un animal en cautiverio se pudiera subir a los 30 a 40 mil pesos hablando de un animal de estos nacido en cautiverio tan solo por lo menos documentado de esta especie no hay nacidos en México hasta donde yo sé si alguien corríjame que tenga pruebas que más que más gusto nos daría hay otra no es fase es otra especie que es muy emparentado a este que lo confunden mucho que se llama coralus batezi y un animal de esos se sube brutalmente de precio una coralus batezi que lo podemos diferenciar por el escamado de la cabeza o el patrón que tiene en el en todo el lomo es un animal que puede subir hasta los 100 mil o 120 mil pesos mexicanos entonces es una brutalidad pero yo de momento soy feliz con esta coralus caninus boa esmeralda y por eso entra en el top 15 de animales más caros de charlie rock volvemos a dowsie room en el puesto número 10 tenemos otro varanito pigmeo pero este de gran gran valor sobre todo porque hasta donde tengo entendido digo es difícil saber si estos animales son únicos en méxico o no pero pues por lo menos documentado es el varano glaguerti o como se le conoce también kimberly rock monitor miren déjenme veo si le puedo hacer ahí un close up pues miren es el varano de el kimberly rock monitor o varanus glaguerti este es un ejemplar bastante joven es una hembra y esta la importamos pero también es nacida en cautiverio en eeuu un varano de estos más o menos si tenemos la suerte la fortuna de ser los primeros en reproducirlos en méxico tendría un costo de 25 a 30 mil pesos mexicanos aproximadamente entonces vean nada más que hermosura de varana en este caso tengo el macho tengo la hembra y este está en el puesto 10 todavía va a crecer les repito este es un varano cría pero cuando cría ya juvenil son ya está entrando a edad juvenil todavía va a crecer bastante más pero vean nada más que precioso varano varano kimberly rock monitor o varanus glauerti 25 entre 25 y 30 mil pesos mexicanos en el top 9 si me siento bastante orgulloso porque uno de los que bueno el que entraría en este top es una cosa hecha en casa un animalito precioso hecho en casa y ese animalito es nuestro híbrido de kumingi por salvator celebensis este muchachón como siempre se encuentra en muda se encuentra sucio pero ya se le puede ver el amarillo que tiene debajo de la cabeza de toda esa suciedad está en muda pero porque ese costo porque el kumilev es aquí en México de la mano de nuestro amigo y socio antonio márquez fuimos los segundos en reproducir los segundos y terceros de reproducirlos en el mundo y anteriormente lo había hecho un asiático este en el sudeste asiático valga la redundancia pero ahora lo hicimos nosotros las hibridaciones de kumingi justo con esta subespecie en Inglaterra y en Estados Unidos lo están haciendo con otras subespecies como macromaculatus o vivitatus en Argentina lo están haciendo con vivitatus muy bien sin embargo con celebencis los segundos en el mundo los primeros se vendieron en 45 mil pesos ahora ya el costo ha disminuido y ronda más o menos los 30 mil pesos mexicanos el kuming led uno de los consentidos y que ya andan rodando varias colecciones obviamente todos nacidos en charley rock monitor lizard está en nuestro top 15 ahora estamos en el puesto 8 y el puesto 8 se lo gana una especie que también tuvimos la suerte de ser los primeros reproductores de esta especie en México y es varano pracinus él es grogu el primer varano pracinus o verde de árbol varano verde arborícola nacido en cautiverio pero ¿cuánto vale un bichito de estos un reptil de este tipo es una especie de talla chica arborícola muy llamativa con estas maneras tan extrañas de acomodarse este es su terrario es un terrario como super plantado y todo su iluminación sistema de lluvia pero bueno un varano como grogu nacido en cautiverio tiene un costo de 40 mil pesos mexicanos un adulto podría costar hasta 55 mil pesos aproximadamente sin embargo ya se está trabajando mucho mejor en la reproducción en cautiverio de esta especie no es nada sencilla eso sí se los puedo asegurar pero este muchachito es otro de los animales del ranking 15 de animales más caros de charlie rock puesto 7 tenemos un animal hermoso hermoso y que hasta donde sabemos es el único en el país tomó un poco de popularidad hace unos dos años que apenas se criaron los primeros en el mundo que es varano nuchalis los crió jonah dragna quieren verlo varano nuchalis o varano de agua cabeza blanca o varano de cuello rugoso por suerte este muchacho se consiguió a muy buen precio en una importación de estados unidos sin embargo ya un animal de estos cría vale 40 45 mil pesos o bien y ya adulto pues quizás tarron de los 60 70 mil pesos mexicanos es un animal del cual esperamos hacerlo padre este año es bastante nerviosillo no me fío de él porque lo conozco y además es voraz es don traiciones pero vean qué bonito qué bonito varano anteriormente se lo hemos platicado era subespecie de salvator ahora ya es una especie sola varanos nuchalis y hasta donde sé el único que hay en México para el top 6 tenemos un animal una mención de un animal que queremos mucho además pero que lamentablemente su población ha sido muy golpeada por el tráfico ilegal por suerte ya hay muchos criaderos los cuales están trabajando en su reproducción para en su reproducción en cautiverio para cubrir cierto margen de demanda que tiene el comercio de mascotas exóticas quién es eloderma alvareci lagarto enchaquirado negro porque hago la mención porque seguramente dirán yo estoy en un grupo de whatsapp y lo estaban vendiendo en 15 mil pesos porque porque está en el en el en el top 6 porque está en el top 6 y yo lo vi en 15 mil pesos porque son animales que son extraídos de vida libre esos de 15 mil pesos ilegales y la ventaja de uno de estos animales además de la legalidad además de de ser legales 100% es la crianza en cautiverio y eso eleva muchísimo su costo aquí en méxico el precio ronda en los 45 mil pesos un animalito de estos vean que hermoso está nuestro alvarese y cría lagarto en chaquirado negro nacido en méxico nacido aquí con nosotros entonces es un animal precioso y además de aportar o ayudar a evitar justamente esta depredación pues un poquito concientizar no más vale la legalidad y más vale que sea un animal nacido en cautiverio de mucho mejor calidad mejor carácter no golpeas su población en vida libre entonces por eso a este muchachito lo ponemos en el lugar 6 porque así como lo ven chiquitín está carín lagarto en chaquirado negro llegamos al top 5 a los 5 animales más caros de charly rock monitor lizard y pues que mejor que hacerlo con un animal hermoso un animal que nos ha dado crías preciosas pero como diría haciéndole honor en este video a charly de terrible list si no están suscritos suscríbanse vayan suscribiéndose si les está gustando este video del canal es es gratis entonces adelante háganlo quién es mi barana kumingi barano amarillo de mindanao barano acuático de filipinas vean pues simplemente creo que hasta la pregunta es necia de por qué vale lo que vale una cría ronda los 45 mil pesos aproximadamente un adulto como este ya podría subirse hasta los 70 sobre todo por lo buena reproductora que es 80 mil pesos y es uno de nuestros animales más queridos top 5 y vean no se deje está de curiosa ahorita está al parecer grávida posiblemente nos regale world first que significa los primeros en el mundo de cruza de kumingi por no chalis pero eso ya lo han visto en otro video pero es un animal espectacular o sea el amarillo que tiene este no lo tiene ningún varano ningún varano tiene este amarillo entonces espectacular animal espectacular animal y pues aquí en charly rock monitor lizard vean vean los tonos blancos y amarillos que tiene los negros parecen quemaduras pero no 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 son sus tonos naturales top 5 ya estamos en el top 4 quieren ver sangre ustedes verdad quieren ver muerte y destrucción pues me van a hacer pelear pero todo sea por ustedes todo sea para que ustedes vean el ranking pues ya estamos en los 4 que yo considero más caros de mis animales o de los animales que están aquí en el criadero animales que tenemos pues en este caso es un varanito que tenemos en proyecto en conjunto con nuestro buen amigo Antonio Márquez y ustedes saben que cuando se trata de Antonio Márquez se trata de miren entonces este varanito llegó acá es de él entonces este pero pues vamos a meterlo aquí en el en el ranking para que vean de que les está estamos en el top de animales más caros véanlo véanlo véan esta bestia salvator varano salvator albino tirosinaza positiva ya está bastante grandecito me odia está súper sucio el la verdad es que los tonos ya se los he enseñado en videos anteriores pero es un animal hermoso que ahorita forma parte de Charlie Rock Monitor con el cual tenemos muy buenos proyectos para empezar a trabajar por primera vez el albinismo en el país tiene un carácter terrible tiene un carácter espantoso sin embargo por eso usamos los guantes come muy bien entonces es un machito estos animales valían mucho 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 son nacidos en cautiverio en New England Reptile de nerd pero la realidad es que actualmente han disminuido un animal de estos aproximadamente más importación obviamente pero debe valer unos 60 mil 65 mil pesos mexicanos pero ya grandes un adulto de estos nos vamos muy arriba en costos muy muy arriba en costos entonces es un ejemplar único es un animal precioso salvator con albinismo tirosinaza positiva ya no lo vamos a molestar más no la pasa muy bien en el manejo vamos a trabajar con él eso eso que ni qué pero pues vamos a dejarlo y vamos a seguir viendo los animales más caros después esa pelea top 3 top 3 de los animales más caros de mi criadero sería tonto no mostrar a este no hasta parece que le grité hijo de dios black dragon nuestro salvator hiper melánico nazgul una cría de black dragon ronda los 50 a 60 mil pesos mexicanos es un es una especie de salvator un morf de salvator hermoso vean nada más con un negro sólido y cría así chiquitito recién nacido este animal les repito vale 50 60 mil pesos mexicanos imagínense cuánto vale nazgul 250 mil además por lo buen criador que es lo buen macho que es el costo debe de subir bastante y les repito sería tonto no ponerlo en este top sabiendo que es una de las de los morphs más populares que hay en actualmente en el mundo obviamente hay cada país y lo venden a distintos precios pero es un animal increíble black dragon el top 3 de mis animales más top 2 yo creo que muchos de ustedes seguramente creen que pudo haber estado en el top 1 pero algunos con más conocimiento sabrán claramente cuál es el top 1 sino ahorita se los voy a decir pero quién es el top 2 en el top 2 tenemos a una gruñona increíble que es esta varano salvadori varano cocodrilo nosotros la llamamos doriberta pero como saben los varanos cocodrilo son de las especies más en cierta manera más codiciadas de ya cuando entras en un nivel varanero experto es una especie bastante cotizada ronda de entre los 60 y 80 mil pesos mexicanos de origen o sea cuando son de captura cuando tú tienes porque casi no hay porque de verdad es muy poco lo que hay de esto en nacimiento en cautiverio de hecho casi nulo podría decirlo es uno o dos que llegan a salir por ahí porque son muy difíciles de reproducir un animal de estos nacido en cautiverio de cría debe de estar aproximadamente en los 150 mil pesos mexicanos imagínense ya ya es para comprarse un carro o un varano entonces es un animal increíble y pues esperemos tener la suerte más allá de por el dinero por el logro de reproducir esta hermosa especie y no tenemos la suerte de que no tenemos uno tenemos tres por ahí andan abajo por ahí andan otra hembra y otro macho y esta niña este este terrario no se los he mostrado porque todavía no lo termino pero bueno ya había que ponerla aquí a esta niña top 2 mi segundo varano más caro mi segundo animal más caro varano cocodrilo y seguramente muchos de ustedes creyeron que el varano cocodrilo sería mi animal más caro si fuera nacido en cautiverio estaría bastante cerca sin embargo actualmente cuál es mi reptil más caro o sea cuál es hablando de varanos pues el salvador pero a poco hay algo más caro que un varano cocodrilo y si quizá muchos latinaron quizá muchos no albry mi tortuga de aldabra es actualmente con seguridad el animal más caro que tengo una tortuga de aldabra ronda entre los 60 80 mil pesos cría chiquita pero que creen que conforme van creciendo este tipo de animales mira hasta me puse en mi playera este tipo de animales aumenta muchísimo su valor de acuerdo a los centímetros de su plastrón entonces uy vean nada más platicando con Manuel linojosa quien 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 me la vendió criador y dueño de Quinta Las Limas el criadero más grande de tortuga terrestre en México me comentaba que un animal ya de esta talla ronda los 300 mil pesos mexicanos aproximadamente simplemente ya por el tamaño y él los ha vendido ese precio él ha tenido la oportunidad de vender de crecer y vender animales de este tamaño y se van en 300 mil pesos ya lo de un taxi con placas varano necio tortuga gigante de de aldabra mi animal más caro y bueno después de pelear con la aldabra pues hay menciones especiales tengo un eloderma suspectum nacido en cautiverio que también es muy caro la espinulosus labran espinulosus al rudicolis el tema con ellos es que como se puede conseguir lamentablemente de captura y a crías a veces rondan precios muy bajos tengo los albares y adultos cocidas así pero más allá de darle un valor sentimental me quise ir a números reales a lo que es en el comercio habitual para mí es igual de importante la tortuga de aldabra es bien importante la tortuga de aldabra a no sé un un hoognose una serpiente nariz de cerdo barata porque al final son vidas sin embargo esto es un hay un mercado lo dice charly hay una oferta hay una demanda existen los morphs existe un mercado y dijo una cosa bien importante que seguramente muchos de ustedes van a estar en desacuerdo porque bueno no podemos estar de acuerdo todos imagínense que aburrido sería esto pero los animales deben de tener un costo deben de tener un costo y muchas veces un costo alto porque yo no sé han cambiado las cosas o ya lo veo distinto pero por lo menos a mí el hacerme de esta colección muchos animales los sigo pagando animales de los cuales literalmente los adquirí y cuando los adquirí hice sacrificios a veces dejar de comer o sea sé que no parece pero estamos hablando de mi adolescencia entonces como adolescente como adulto joven que trabajaba pues hice mis sacrificios y eso me hizo valorar más las cosas me hizo valorar más los animales entonces un animal barato no necesariamente estás haciendo ah y es que que hay animales para todos sí hay animales de precios pero si quieres un black dragon si quieres un varano cocodrilo si quieres un kumingi si quieres un aldabra que son animales tan únicos tan especiales quizá ya los los sientan ustedes normales porque ya salen en muchos canales en instagram en facebook pero son animales tan únicos que de verdad valorarán más si saben todo lo que hubo sé que hay gente con familiares de mucha lana de mucho dinero que ay toma gástate esto esto es para tu cumpleaños esto es para tu domingo y gástatelo pero pero si aprendes a valorar las cosas si aprendes a valorar el dinero y lo el esfuerzo que hay detrás de eso vas a valorar mucho más a tu animal más allá del dinero sino de lo que vale lo que hay detrás del trabajo de cada uno de la crianza o el cuidado de todos estos animales entonces estoy muy de acuerdo con charlie de terribilis con carlos bolaños aquí dejo de nuevo su canal porque es el el autor intelectual de este video pero los animales deben de costar los animales deben de costar un dinero mucha gente y me lo han puesto es que te quieres hacer rico de esto no se hace rico en el momento en el que en el que no hayan estos animales yo tendré que moverme y ver manco no soy y sé trabajar pero aquí esto todo esto mantenerlos es un trabajo de 24 horas soy esclavo de estos animales de esto no se vuelve uno rico hay muy pocos descansos ya saben que silver perdónenlo silver hay muy pocos descansos hay muchos momentos frustrantes bajas que no esperabas de un momento a otro proyectos de reproducción que se te fueron al diablo simplemente por por una tontería animales que simplemente por más que lo intentas no se reproducen y la realidad es que aún así las alegrías que me dan más allá de lo económico la alegría que me da ver a mis animales crecer ver a mis animales sanos ver a mis animales desarrollarse para mí lo es todo y si tengo que ser esclavo de estos animales lo voy a hacer y lo voy a hacer a mucha honra entonces concienticen concienticen ojalá ojalá toquen en uno que otro criador no regalen su trabajo esa es esa es la idea trabajen porque estoy seguro de que si tú estás criando la especie que sea te está costando un montón por más fácil que sea la especie te está costando un montón y haces un montón de sacrificios por eso no regales tu chamba mejor que te sepas vender dale calidad a tus clientes y listo amigos les debí este video de precios de animales ojalá les guste vuelvo a decirles suscríbanse al canal de mi amigo Carlos Bolaños de Charlie de Terribilis pónganle en su último video venimos de parte de Charlie Rock Monitor Lizard ojalá le lleguen muchos suscriptores porque aparte trae un boom chingón ahorita entonces amigos cuídense mucho nos estamos viendo disfrutando y pues muchas gracias muchas gracias a todos cuídense mucho bye